¡Muy buenas noches! Estamos aquí con Oscar Belondi en exclusiva en la apertura de Villaseca. Al fin, ¿no? ¡Por fin! Este día tan esperado. Oscar, contame un poquito, ¿qué expectativa tenés sobre esta apertura? Muy feliz, contentísimo. Bueno, es una fuente de trabajo más para mucha gente. Y por otro lado, es un lugar hermoso que, bueno, es un clásico. Ojalá que explote y que, bueno, la gente se divierta mucho y sea el lugar que elijan todos para venir a divertirse todos los fines de semana. ¿Has estado siguiendo de gira todavía? Sí, todavía no paramos. Todavía no paramos. ¿Cuándo dormís, Oscar? Recién dormí un poquito, dos horas. Muchísimas gracias. Un placer. Beso para todos. Yo lo he venido muchísimo. Vamos a la repa. Chao, chao. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches. La verdad, muy contento de estar acá, después de mucho tiempo acá en Mendoza. Bueno, para irte la inauguración de la Vía Seco, ¿no? Tal cual. Bueno, muy contento de estar acá también con mi amigo Oscarcito de la Red Bandía. Y espero, bueno, que les guste la música de 90, ¿no? De la época que yo estaba con Caricia. Bueno, después con Caracol ahora y con Rodrigo también. Así que, bueno, me van a recordar todos los viejos tiempos como... Y señera, tomarme por olvidar, sin rumbo, nada que ver. Así que, bueno, muchas gracias por la entrevista y un placer conocerte también. Muchas gracias. Para toda tu gente que te escuche en tu programa, ¿no? Memín, te hago una preguntita. ¿Cómo surgió el grupo? ¿Cómo se armó? ¿Cuáles fueron las ideas? ¿Cómo llegaste hasta acá? Bueno, nosotros venimos con el grupo Caricia, primero, en el año 90. Con mi primo Carlos Chávez, Pepe Berrocal. Y, bueno, ya hubo un problema ahí personal ese. Bueno, ya pidió el 95 por un mes del grupo Caracol. Y, bueno, sigo con el mismo estilo de siempre, con la misma esencia de la club de Aperana, ¿no? Bien, ¿y cuáles son tus expectativas, digamos, a corto o largo plazo? La expectativa es siempre la misma, porque la gente siempre, cuando tocamos, se acuerda de la isla que yo vine con Caricia. También se acuerda cuando grabó conmigo Rodríguez, también grabó conmigo. Así que, para mí, la expectativa es el nuevo CD que estoy grabando, que, bueno, van a escuchar con temas nuevos, ¿no? La pregunta del millón. ¿Cómo te tratan los argentinos? Me tratan de 10. Ya tengo 25 años acá y así que acá me quedo. Bueno, Bemín, un placer. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias y, bueno, un saludo para toda la gente de Mendoza, por el cariño de siempre. ¡Gracias!